La Comunidad de la Comunidad También quiero destacar la labor del ejército de Chile que se ha preocupado de hacer este puente mecánico que ustedes observan detrás mío y que ha permitido lograr la conectividad entre San Antonio y Santo Domingo Cumplimos con el compromiso de haber dicho que el lunes damos el tránsito de vehículos menores y lo dimos, la dimos ayer, ayer domingo en la mañana, a las 10 de la mañana el ejército trabajó toda la noche en la colocación de este puente y ya está habilitado La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Buenos Aires La Comunidad de la Comunidad de Venezuela Bienvenidos a la Comunidad de la Comunidad de Venezuela Aquí tenemos que ir a la Comunidad de Venezuela a la Comunidad de Venezuela por suavemente que tenemos que hacer el poeta Gracias.